Gracias amigos por seguir la página Vamos a ver a Doña Leocadia Sotelo Torres Hoy en su nomástico Gracias, gracias por la confianza María de Jesús, Salvador Sotelo Ya vamos para allá tu reloj Buenas tardes Ya nos andamos perdiendo ¿Ya? Sí, usted cree Doña Leocadia Ah, mire, usted es Doña Leocadia Qué bonito, eh Y hasta me estaba dando la bienvenida, dice En el cumpleaños Buenas tardes Sí, buenas tardes, buenas tardes Mire, traemos una sorpresita Ya no creo tanto, pero creo que sí Gracias amigos, gracias Traemos estas mañanitas a Doña Leocadia Vamos a recibirla Mire, traemos unas flores que le manda Que le manda su hija por acá María de Jesús Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes También le vamos a entregar un pastel Buenas tardes AVE 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 . ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! Son 76 años, ¿verdad? No 15 años. ¡Hey! ¡Hey! Me voy a permitir leerle unas letras que le manda su hija María de Jesús. ¡Feliz cumpleaños, madrecita! Que te la pases muy contenta hoy en este día. Recibe saludos de tu hija María de Jesús, tu yerno, tus nietos, Fidel, Liz y su marido. Derek, Bruschi, tus nietos, Camila, Dominic, Benjamin Jr., Daniel, Freddy. Te queremos mucho. Estás siempre en nuestra mente. No te derrumbes con mucho cariño para ti. Gracias a mis hermanas por cuidar a mi mamá. María Isabel Salgado, Guillermina, Dora Lilia, mis sobrinos, Carlos, Edgar. Es lo que le manda decir su hija. María de Jesús, gracias. María de Jesús. ¿Qué tiempo tiene que no ve a su hija? Dos años. ¿Dos años? Dos años. ¿Ella puede venir? ¿Ha venido a verla? Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué bueno, bendito Dios. Sí. Porque nos hemos encontrado con casos que hay hijos que no los han visto en 20, 30 años. No, sí, tengo, que no, mis hijos, dos. Dos. Que ya tienen 30 años. Que ya tienen 30 años y que no han venido. Mándele un mensaje, por favor, a sus hijos y a su hija, de favor. Es que los quiero mucho a mis hijos y los que no han venido y todos los que están allá. Los hay Salgado, María de Jesús, Miguel Salgado, Delfino Salgado. José de Natividad, no es lo que no ha venido. Es el que no ha venido. Pero si se comunica, si están al pendiente de usted. Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. ¿O cuántos tú? Por todos son ocho. ¿Ocho? Ocho. Bueno, pues felicidades, pásesela bien. Ahorita vamos a escuchar a nuestros amigos de Mariachi de Iguala. Por ahí, a ver, vámonos con otro tema. En la puerta de tu casa te venimos a cantar. En la puerta de tu casa es un día contenta. Llena de felicidades. Con todo lo que cantas y todas tus amistades. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser de adentro santo te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Quiero darle gracias a Dios porque le permitió llegar a otro año más de vida. Espero también que Dios me la siga conservando muchos años más. Y pues al hombre también de una persona importante para mí, que es mi papá, que ya no está con nosotros. Ya está en el cielo, pero yo sé que desde el cielo mi papá nos cuida en donde quiera que nosotros estemos. Y es un ángel para nosotros, y él nos llena de bendiciones. ¿Por qué? Porque está cerca de papito Dios, y él le pide que nos dé fuerzas y resistencia para salir adelante. Y le doy gracias a Dios por todavía un ser que todavía me deja conmigo, que es mi madre. Que bueno, hay que cuidar. Que es mi madre, ¿sí? A quien tengo que cuidar. Sí, porque yo tengo una responsabilidad tan grande. ¿Usted es la mayor? No, no soy la mayor, pero pues soy la que estoy acá, al frente de mi familia que está aquí. Qué bonito, ¿cómo se llama usted? Pero mis hermanos que están en Estados Unidos, ellos saben que yo tengo una responsabilidad muy grande. Yo, este... ¿Cómo se llama usted? Guillermina Salgado Sotelo. Guillermina. ¿Hace cuánto tiempo que su papá no está con usted? Mi papá tiene dos años. Ah, está recién, que todavía. Pero pues la vida ya ve que no es siempre. La vida es así, ¿verdad? Es así. Yo les digo mucho que los seres que más amamos, tarde o temprano se van. Se nos van. Le doy gracias a Dios, que todavía no nos está dejando, y que nos lo diga siempre, muchos años más. Gracias. Gracias por tener una madre, y que siempre nos... Diosito nos siga tu este bendición, Donora. Y que mis hermanos les dé muchas bendiciones, y que no les falte el trabajo. Mucho traer salud, y que nos cuide de esta pandemia. Gracias, ¿eh? ¿Alguien decías, decías expresar algo? Ah, pero bueno, a ver, exprésale. Yo la quiero mucho, mi abuelita. Eso. Me lastimo mucho de que Dios me la cuide otro año más de vida. Muchos años más. Muchos, muchos, muchos años de vida que le dé. Qué bonito. ¿Ustedes gusta decir algo a la festejada? Sí, le doy gracias a todos los hijos que le mandaron esta estimación a su mamá, que estando lejos, no se olvidan. Eso es. Son personas que valoran a su mamá, y qué bonito. Porque en vida es cuando se da todo esto. Claro, claro, es en vida. Y yo por eso aprovecho estos momentos, porque ya no se vuelven a repetir. Claro. También las gracias a mi hermana María de Jesús, por esta sorpresa que le dio mi madre, y a sus hijos, y a su esposo. Lo está escuchando, ¿eh? Sí, gracias, ¿eh? Vamos a escuchar, señora, señora, para ustedes, ¿eh? Está muy linda esta canción. A ti mi despedida, señora, 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 a ti mi gente de este, a ti mi luchadora encarnada, a ti mi amiga, en toda la hora. Eso es. Aplausos, felicidades, que viva muchos, pero muchos, muchos años más, que tiene muchas cosas que hacer todo bien. Gracias, gracias. Gracias, sí. Como piedra preciosa, si mis ojos no me vienes, si mis ojos no me ganes, si mis ojos no me ganes, Gracias, si mis ojos no me ganes, si mis ojos no me ganes, sino me ganes. Aplausos, alegre Creaturate, mega con beber, inc'osto no me arriesgues. Aplausos, alegre. Eres duro. Eres duro. El baile te loco quiere bailar, el baile te loco quiere bailar, quiere bailar pero no hay pareja, hay una chiquera pero no hay pareja. El baile te loco quiere bailar, el baile te loco querida bailar, el baile te loco quiere bailar, Y a todos los baños no puede faltar, amigo mío te voy a platicar A todas las chicas las hacen ofrecidos, cuando te he encontrado con mi forma de bailar Y ahora soy el pimpipao, y aunque no soy muy clarita A veces por mi sabor, a mi chiquitita que me dicen en la guayabita Ay, yo soy el pimpipao, y aunque no soy muy clarita A veces por mi sabor, a mi chiquitita que me dicen en la guayabita Y el pimpipao, que me siguen a ustedes, y como no, oye tengo lo que quieren La del moño colorado, el venado, el venado, el venado Me traigo el diablo, el pecho volador, el gato volador, el gato volador Que se la siga pasando bien, gracias, nosotros nos retiramos, que Dios la bendiga, muchas años de vida, hay que echarle ganas, mientras haya vida hay que vivirla, cuídense que estén bien, felicidades, gracias. 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 Gracias por la confianza. Gracias. Venimos al cumpleaños de Ocadia. Saludos a nuestros amigos, gracias por seguir la página, Dios los bendiga. Aquí estamos pendientes de ustedes. Gracias. 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 Gracias.